Y para quien no me conozca, de Osir Carlos, me incorporé el año pasado a MUSE, disciplina con arte audiovisuales, y lo que quiero con esta charla es daros una receta y unas tantas claves para que los medios digitales que trabajéis, cuando lo hayáis trabajado, lo sepáis optimizar y convertir para que al pasarlo a las pymes, al pasarlo a los coles, al pasarlo a los padres, o a quien queráis, no haya problemas de reproducción, lo podáis hacer de libre. Usamos un ordenador. No hace falta. Si queréis tenerlo, podéis ir viendo las cosas que voy comprando, pero no hace falta. Casi preferiría que estuviese el móvil ya con conexión a internet y con el caja, que lo vamos a usar al final. No hace falta que lo tengamos todo. Podemos mirarnos de al lado porque ya lo descargaréis y os va a encantar porque es súper, súper fácil para avanzar y muy sencillo. ¿Vale? Bueno, como decían, ¿sí? Que ya me acabaste, creo no. Eh, lo que quiero con esta charla es esto. Que cuando, cuando trabajemos... Bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Luego... ¿Se apaga esto? ¿Se puede apagar? Sí, por acá. Allá atrás, mira. Y si no te importa, atrás, atrás. ¿De acuerdo para el vídeo? Sí. Es que tu mano no sale nada. No. ¿No? ¿O paga solo? ¿O paga solo? A ver, el canva es un canva aquí en la pantalla, sí. Pero, el canva es online, ¿no? Sí, es una aplicación. ¿Puedo quitar? 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 ¿En Apple? Sí, sí. ¿Puedo quitar? ¿Es? ¿No tienes las canva? ¿Puedo quitar? ¿Nada? ¿Un gus? O... ...¿Campan? No, esa es la vida la que se siente que había hablado en México. Y ahora, esa es la canva. Es como... ...liz... ¿Puedo que marchar los canva? Sí. Fuera, sí, sí, ahí. Sí, 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 para mí sí, lo que no sé es que te he dejado, sí, yo no sé, vosotras, pero bueno, no, canta, 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 ¿de quién me ha dejado más? Bueno, no están las paredes alfajas de botón. Ya está bien. No, no, que quiero que haya más luz. Ah, mira, mira, mira. ¿No se puede dejar eso encendido, lo que sea? No, ahora todo lo que sea. Gracias. Gracias. Bueno, quizá con esto se me vea un poquito más bien. Bueno. Vale, no es una muy importante canta, ¿eh? Lo vamos a gustar y os va a encantar, sí. Pero lo importante es que os voy a dar una receta para que podamos convertir los vídeos y imágenes en algo que se puede reproducir, que se puede compartir y que no nos va a dar problema a la hora de mandarlo por correo, a la hora de reproducirlo en ordenadores que nos salen independientes, ¿vale? Nos fijamos en este cambio, ¿vale? Me voy a decir si hay algún cambio entre esta imagen y la siguiente. A ver, ¿vale? A ver, ¿cuál está? ¿Esta está más pura o la otra más pura? ¿Esta es la original? ¿Y esta está más pura? ¿La saturación? Sí, 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 sí. Es acertado de la impresión cuando se carga la imagen, pero... ¿algún cambio sustancial? No. ¿Me gusta más una vez con otra? No, no. ¿No, verdad? ¿Y entre esta y esta? A ver. A ver, a ver. ¿En movimiento? No. 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 Pero nada, pero no, vamos a ver. Un poquito de tapatita. Es como si ese día te va a dar un poco menos, pero nada. Mínimos e imperceptibles, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y dieta? Sí. Aquí ya hablamos cagados, ¿no? Vale. Vamos a fijarnos donde pone si llegamos a ver dimensiones y peso, ¿vale? La original son 4.000 x 6.000 bíceps y pesa casi 70 MB, ¿vale? Yo la reduzco a la mitad. Pesa a la mitad. Nuestra percepción es la misma. La vuelvo a reducir 6 veces menos de dimensiones y de peso. Bueno, el peso es prácticamente baja. No son 6 veces menos de peso, es casi 60 veces menos de peso, ¿vale? Y seguimos teniendo la misma percepción. Y aquí, igual. La original pesaba 60, 70 MB, esta pesa medio MB, ¿vale? Pues esto es la clave de esta carta. ¿Por qué mandar y trabajar con una imagen de tanto peso cuando este proyecto incluso se ve mejor con esta imagen? ¿Por qué? Porque coincide ya casi con la resolución de este proyecto, ¿vale? Entonces, para que lo veamos ya de toda otra vez. La primera imagen, si ponemos todas las imágenes a tamaño real, es así de grande. Nos vale para la película de cura sin par. Esta imagen de aquí nos valdría, quizás, pues, para un avatar de una red social, para además en el perfil del currículum, para hacer un ticket de WhatsApp, que queda muy mono. La que usaríamos nosotros, para compartir con nuestro móvil a la cine, y que se vea una pantalla, o para imprimir incluso sería historia entre esta y esta, ¿vale? Esto, realmente, cuando ya lo mandamos, es un engorro. Pesa tanto, y tiene certificada tanta información, que ahí es cuando empezamos a hacer mal las cosas. No termina de descargar, se acaba de descargar a mitad, no nos paga en el correo, de repente se nos llena el disco duro, ¿vale? Entonces, para evitar, vamos a trabajar con estas aliadas, para mandarlo ya al final, a quien sea, vamos a imprimir entre esta y esta. Si es para imprimir, probablemente, un tamaño mayor. Si es para enviar, o para proyectar, la positiva, vamos a imprimir esto, ¿vale? Entonces, vamos a conocer, de todos los formatos que hay en la imagen, ¿cuáles? Os los voy a presentar, estos formatos, y después vamos a ver, en que caso, de la vida real, utilizamos uno o utilizamos otro, ¿vale? Y como decidir entre uno y otro. ¿Conocéis alguno de estos? ¿No? ¿Bien? ¿Todos? Yo, yo, no sé por el fondo de dos. Perfecto, con que conozcáis dos, me vale. Este, quizás, un poquito menos, ¿no? ¿Y este ya seguro que no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, perfecto, genial, genial. Vale. Cada uno, lo vamos a usar para encargo. Cada uno tiene su propósito. ¿Vale? Esta es la imagen original. Ahora, voy a guardar esta imagen en JPG. ¿Ha cambiado? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. ¿Y qué ha cambiado? Estamos con el libro, ¿no? La mente. Sí, se ve una pérdida de calidad, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Vale. ¿A qué se debe? Yo esto lo he forzado. No es tan agresivo, ¿vale? Pero para que se vea bien en JPG, lo he llevado muy al extremo. Lo guardo en JPG, y cuando tú guardas JPG, normalmente te deja decidir si quieres más calidad o menos calidad. Yo esto lo he bajado mucho, pero no lo suelo tocar eso. Yo sé que cuando guardas JPG, pierdo calidad. Aunque es imperceptible, ¿vale? Pero, ¿de qué le sirve perder esa calidad? En el peso. Este imagen tiene muy bajo peso. La original viene bastante más. Pero, si no hubiese perdido tanta, tanta calidad, esta ya me valdría para compartirla con un móvil. ¿Y esto? Queremos también un cambio, ¿no? Entre esta y esta. Parece como pintada. Parece como que está Lolo, ¿no? Parece como que tenemos colores muy planos. Incluso pañas de color. ¿Por qué? Porque el GIF es un formato que se comparte sobre todo en internet. Los GIF animados los conocéis, ¿no? Podéis mandar GIF animados con WhatsApp, ¿no? Para ser un formato evidentemente su uso de internet, tenemos una limitación de colores. Una foto hecha con mi móvil, una cámara, tiene 30 millones de colores. Esta foto tiene 64 colores. ¿Por qué? Porque hay información que se ahorra. 64 colores quiere decir que este verde y este verde son radicalmente distintos. Pero en una foto, de 30 millones de colores, habrían degradado muy suave que no notaría la diferencia entre uno y otro. Sobre todo aquí. Y aquí. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque en internet todo tiene que ser súper íntimo para que cargue rápido. ¿Vale? El PNG. ¿Qué diferencia hay entre...? Me quita el fondo. Exacto. PNG me deja guardar transparencias. Tengo un texto, confundo transparencias y lo quiero poner en un logotipo en el cárcel. He hecho ya mi cárcel para el diámetro y le quiero poner... PNG. De los logotipos de gobierno de España, de la administración y de todo eso. ¿Qué formato voy a elegir? Este. Porque tiene solididad especial. Me arrastra. PNG. Y se pone encima de lo que tú quieras sin cubrírselo. Solo el trazado. Si esto yo le llevo otra imagen, se me va a ver la imagen de fondo y la cabeza. Mientras que si coloco, aunque yo le haya borrado el fondo, si lo guardo en otro formato, esto me va a parecer blanco. ¿Vale? Y ya por último... Perdón, me olvidé una cosa de este. No solo es útil para el tema del fondo. Veis que la calidad es igual que la de la foto original. No le pasa al defecto este del JPC. Entre esta y esta, lo único que cambia es que quita la foto. ¿Y el peso? El peso es algo mayor al del JPC, pero sigue siendo bajo. Menos de lo original. Exacto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, para mi parte de una pieza de danza, la artista que lo hizo, luego nos pasó los archivos de otro. Y entonces nosotros utilizamos eso, simplemente para cambiar el criterio. Ya nosotras tenemos que contar con ella fechas y luego nuevo de un ayuntamiento nuevo. ¿Por qué ahí está en este? Porque ella nos da toda la base, dijéramos. Y después nosotras insertando, o sea, intentando como... Porque para evitar un cartel en el que tienes texto, imágenes, ese archivo maestro se ayuda de otros archivos, como el fondo o como los logotipos, ¿vale? Los lee, los rescata de tu hijo y te los pone ahí. Y algunos de ellos tienen que estar sobre la imagen del fondo. Por eso, esos son PNC. Vale. 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 Por el tema de la transparencia. Este nos empieza a servir para la impresión. Nos empieza a servir. ¿Vale? Sí. Sí. Porque no tiene compresión. Los otros formatos tienen compresión. El JPC vemos que pierde mucha calidad. El PNC no pierde calidad, pero tiene compresión. Este directamente nos dice. Se guarda toda la información. Por lo tanto, su peso va a ser alto y nos sirve para la impresión. ¿Vale? Entonces, ahora, casos prácticos. ¿Cómo le encontré un y otro? Las preguntas que no tenemos que hacer son estas. ¿Quién necesita esa imagen? ¿Quién me la está pidiendo? Vamos a poner que es la CIME para el blog. ¿En digital o en impresión? Digital. Digital. ¿Conocemos las medidas exactas? No. ¿No? O si nos las cuiden, sí. Si nos dicen que necesitamos que la imagen tenga como muchas. 1000 píxeles de ancho por 600 de alto. Bueno. Conocemos las dimensiones y no vamos a ir más allá. ¿Vale? Porque todo lo que se pasa de eso es dar un peso al archivo es necesario. ¿Necesitas estar en internet? Pues, eso va a condicionar el peso. Y si es un GIF animado, si es un vídeo. Vamos a, también, darle el formato que hay que tener. Y después, otros dos consejos que os doy son. Siempre que cogemos medios de la realidad, fotos, vídeos o grabaciones, vamos a intentar cogerlo con la máxima calidad posible. ¿Vale? Punto de partida, máxima calidad. Punto de destina, la calidad que necesitemos, el formato que necesitemos. Pero, cuando nosotros grabamos con el móvil, nos da igual el formato. Nos da igual. Y tenemos que utilizar el móvil o la cámara que nos saque toda la calidad que pueda. Porque después, vamos a editar y necesitamos marques de maniobra. Si en el vídeo nos ha salido un niño por aquí, que es así que nos está sobrando ese niño, el cabezón que se ha quedado ahí parado. Alargamos un poquito el vídeo. ¿Vale? Enlazada con el cinemazo, el cinemazo. Y después, al reconvertirlo, al reducirlo, va a quedar bien. Sin embargo, si partimos de un original, con poca o media calidad, al estirarlo, ya no lo podemos reducir. Porque ya está ese tamaño pequeñito que necesitamos. Y se nos va a pixelar. Entonces, siempre partimos de medios de alta calidad. Y cuando terminemos, ya le damos el formato y la calidad que necesitemos. Y el segundo consejo es, que esto de redimensionar la imagen y el vídeo, y darle el formato adecuado, al final. Al final de los finales. Cuando ya hemos añadido el texto, cuando ya hemos añadido el logotipo. Cuando ya le hemos retapado el granito a la línea que ya está empezando con el arnés. Cuando ya hemos quitado el cabezón que se nos ha quedado en el vídeo. Cuando ya hemos puesto la cabecera, la música y todo. Ahí, sí, ahí convertimos el formato que necesitamos en redimensionar. Entonces, paso ahora. Necesitamos enviar fotos, o una serie de fotos, a los míos para poner el log que muestro en una pantalla de sesión. ¿Qué es el formato adecuado? Cuarta textura. Cuarta textura. ¿Por qué? Cuarta textura. Cuarta textura. ¿Por qué? Cuarta textura. Sencillo. Paso número dos. Hemos hecho un vídeo a cámara rápida, de toda una sesión. La sesión ha durado 50 minutos, pero el vídeo resultante, con esta cámara rápida, nos dura algo así como dos minutos, dos minutos. Lo hemos hecho con el móvil de texto, que es muy bueno. ¿Vale? ¿Cómo lo enviamos? Con el vídeo. ¿Y? ¿Por qué? Porque como los vídeos son cosas lanzadas, y este es lanzado. Exacto. Y este está poco. Exacto. Pero animado, o sea, es un vídeo. Es audiovisual, ¿no? Ahí está. Justo la pregunta que te estaba haciendo, es la tapa que acabo de poner de aquí. Estamos hablando de momento de imagen. El editor está animado. Luego veremos los vídeos. Pero si de momento, nos activen, que mandemos esto, y estamos hablando de imagen, el formato que escogemos es el editor animado. Luego veremos los vídeos como lo desplazamos. ¿Vale? ¿Pero no es un vídeo a cámara rápida? Sí. Pero si tú lo tienes que enviar como si fuera imagen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a veces, a veces, para evitar subir el vídeo a YouTube. ¿Vale? Vale. Para ponerlo en una página web, lo más rápido es enviar un vídeo, aunque sea un vídeo. Y ahí te aparece. Está perfecto. Si lo quieres enviar con WhatsApp, con Telegram, con lo que sea, en vez de enviar un vídeo, que tal, 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 envías el vídeo, que es el mismo vídeo, pero en este formato que va muy rápido para internet. Exacto. En la web de la FIME podrían poner esa imagen, que es un vídeo, en vez de tener el enlace de subir el vídeo. Exacto. Exacto. Por eso, por eso la utilidad del vídeo, para no tener que subirlo a un tercer servicio, para poder ponerlo a la web. Y para poder compartirlo. ¿Vale? 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 ¿Qué formato costumo? ¿Pero le va a sacar impreso o no? ¿Un cartel? ¿Impreso? ¿Entonces? ¿Un clic? Un clic. Perfecto. ¿No? ¿No? ¿Puede ser un cartel, pero no lo voy a ver a nadie, te lo permito? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos ahí como entre un camino de... ¿Vale? No hay miedo a tanto. No hay miedo a tener que tener que tener que tener que tener que tener que tener? ¿Vale? ¿Lo imprime en ti? Lo imprima en ti. ¿Porque es la máxima calidad? En la máxima calidad, ya las dimensiones están. ¿Y te especifican las dimensiones? ¿Y están las dimensiones? Te especifican. ¿Pero mi duda es, si tú lo tienes que enviar, tú lo tienes que enviar a ti, no pesa más? Sí, pero tenemos servicios que nos ayudan más. ¿Sol de ser real, por ejemplo? Sí. El tema es que... El tema es que... El tema es que si yo lo necesito para la impresión, por mucho que te cueste enviarme, no me lo tienes que enviar a ti. Si no lo necesito para la impresión, no me envíe una imagen grande, ni me envíe un tip, ni me envíe... Si no lo necesito para mi página web, te envío a otra impresión. Tú tardas un poquito, me lo envías así por whatsapp. ¿Vale? Ahora lo tengo yo, tú y... ¿Vale? Eh... ¿Puedo cojar la cime? ¿JPC? ¿Vídeo para el blog de la cime? ¿Y? Y para hacer el bueno bueno, sí. ¿Vale? Yo sé que todo esto es muy técnico, no hace falta que os volváis de repente gente súper técnica. Quiero que entendáis la filosofía de esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque os voy a pasar la presentación y miráis la solicitud cuando tengáis que hacer todo esto. Y ya lo iré interiorizando. Esta es la resolución de internet. 72 puntos por pulgada. Y esta es la resolución normal y alta para impresión. ¿Vale? Y no es súper importante. ¿Vale? Pero... Tened en cuenta... Que en internet va a encontrar toda esta resolución. Y para imprimir esta es la resolución que os van a pedir los impresores. ¿Vale? El vídeo es lo mismo que acabo de contar de la imagen, pero 24 imágenes por segundo. Todos los segundos que dura el vídeo. Por lo tanto, si tenemos un vídeo de 10 segundos y cada segundo son 24 imágenes como mínimo, tenemos 240 imágenes. ¿Vale? Si cada imágenes, dada la dimensión, pesa un mega, tenemos 240 imágenes. ¿Vale? Y son 10 segundos. 10 segundos que es casi... algo así, 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 y ya son los 10 segundos. ¿Vale? ¿Qué herramientas tenemos, estrategias tenemos para que la nos pese 240 imágenes? Esa es mi porquería de vídeo. ¿Vale? 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 Convertirlo en el P4? Exacto, exacto. Convertirlo a un formato que siempre va a ser en el P4, pero tiene un poder, una codificación especial. ¿Vale? Os voy a dar la chuleta y os voy a dar la receta. Pero, tenéis que entendéis que el formato del vídeo, a diferencia desde la imagen, no es el .pg, .ami, .tart. Es el códex que tiene el vídeo. Yo puedo tener dos en el P4, uno con un códex, otro con otro. Uno de los dos no se reproduce bien. Otro, sí se reproduce bien. Uno de los dos pesa mucho, otro pesa poco. Y los dos son en el P4. Es un poco engañoso. ¿Y depende del programa de edición o de la cámara? Depende de todas estas cosas, pero gracias al programa que os voy a enseñar, cuando ya hemos editado todo, lo pasamos por este programa que es súper sencillo, pum. Y te sale con el código bueno, que es bueno, que no es bueno, y ya lo puedes compartir con nosotros. ¿Vale? Entonces, estos son los formatos que tenemos. No son formatos, son codes. Son codificaciones. Mismos casos de que con la imagen. Hay uno, que detiene el vídeo, que pierde un poquito de calidad, un poquito, y el peso baja muchísimo. Hay otro, que te mantiene bastante bien la calidad, y que el peso sube. Y hay otro que directamente no tiene ninguna pérdida, no tiene ninguna cualificación. Es como el mismo. No toca el vídeo. Van a ser todas las imágenes tal cual son. Y va a pesar un huevo. En el caso de antes de los 10 segundos, va a pesar 240 metros. Para eso, si estamos editándolo, perfecto, fenomenal, tenemos marcas de edición. ¿Vale? Pero para reproducirlo en YouTube, necesitamos ir a algo de menos peso. ¿No? Sobre todo si lo compartimos por WhatsApp, si lo mandamos a los coles para que lo manden o distribuyan a los copies. Y este, digamos que está en precedentes. ¿Para qué? Para una proyección. ¿Para una proyección? Para verlo en un televisor grande, en un salón de astros. Os tomamos. ¿Vale? Aquí un par también de Akuta, que lo vimos en Agestuata. Igual que tenemos. ¿Puedo ver un caos en el video? Sí, sí. ¿La diferencia de Akuta no estaba entre streaming y en vivo? Todavía era lo mismo. Streaming es YouTube, en vivo es lo que estamos atentando ahora. En vivo yo llamo a proyectar algo en una superficie grande o ver algo en un televisor grande para un público que está viéndolo en vivo. ¿En directo? Sí, en directo. ¿En directo o en vivo? Ah, perdón, perdón. Claro, que lo vimos a confundir. ¿Lo vimos a confundir? Sí, sí, sí. ¿En streaming es en directo, no? Con streaming no me refiero a si lo estamos viendo cuando está sucediendo. Con streaming me estoy refiriendo a online. Ah, perfecto. ¿Vale? YouTube, vimeo, el reproductor que tenga la página web de turno, ¿vale? Si lo tienes. En vivo yo me refiero a que lo estamos reproduciendo sin internet. Claro, perfecto. En un cine, en un salón de acto, en una pantalla grande de televisión. En una pantalla grande de televisión. En una pantalla grande de televisión, ¿no? Exacto, exacto. Y para muchos en vivo, el concepto es que lo están viendo por ahí. Que soy buenísimo. Sí, exacto. Sí, exacto. Vale. Como os decía, igual que en las imágenes tenemos píxeles, que notan las dimensiones de la imagen, en los vídeos también influyen el peso, ¿vale? El tiempo del vídeo nos va a incluir también en el peso. Sí, si nos pesa más uno de un minuto que uno de un segundo, por mucho que lo hayamos tratado de comprimir y tal. Y después, como os decía, eligiendo bien el formato, llegamos con el mismo vídeo, tener un vídeo súper grande, un vídeo súper pequeñito, que en función de quién lo reproduce, de cómo lo veamos, se va a ver todos a la misma calidad. Hay una cosa del vídeo que no la tiene la imagen, ¿vale? Y esta cosa se llama tasa de datos por segundo. Repito, todo esto es muy técnico, pero lo que quiero es que os quede la filosofía de esto, porque después os doy la fileta y lo retiramos. Pero, tener en cuenta que el vídeo, al estarlo dedicado, podemos decirle que mejore la calidad o galantero, ¿eh? Eso es que se produce, que el vídeo va a tener más peso por segundo o menos peso. Y esa es la tasa de datos por segundo. Entre unos 4 y 5 Mbps, muy buena calidad. Entre 1 y 2 Mbps, calidad alta. Independientemente de las dimensiones de datos, ¿vale? Estos son los casos más frecuentes que os encontraréis. Y aquí hay un patrón que se repite. ¿Con las 10 youtuberas? Habéis visto todo el vídeo en Youtube, es casi inevitable. Sabéis que podéis cambiar la calidad de reproducción, si de repente el widget saquea un poco, lo bajamos un poquito y carga más rápido, ¿no? Pues, la velocidad de reproducción de Youtube son 1080, 720, 480, 360, 240. Ese es el alto del vídeo. Están asociadas a un alto. 1080 está asociado a 1920. Esta es cuestión de mirarse. Pero estos son los casos más típicos. Vamos a tener esta tasa de datos en un vídeo de estas características, pero obviamente en un vídeo más pequeño vamos a tener menos datos. ¿Vale? Y siempre que nos movamos en estos márgenes, la calidad va a ser bastante resistible. Y estas son las imágenes por segundo. ¿Vale? Las imágenes por segundo te dan sensación de movimiento. Los GIF animados lo mismo tienen entre 5 y 10 imágenes por segundo. Por eso los GIF, cuando ve un vídeo y en un marco de animación se ve. Así. Mientras que en un vídeo, a 30 imágenes por segundo, tengo muchas más imágenes entre este, esta 12 y esta 12. Tengo todas. Entonces, se ve el movimiento mucho más definido. Y cuanto más lo subamos, mayor la sensación de estar ahí, de ver el movimiento. Tiempo que no percibe una secuencia y nada. Que no percibe un conjunto. Vale. Para nosotros, esta es la respuesta. ¿Vale? Reproducción en vivo, en vivo y en directo de cine, de televisión. ¿Vale? Vamos a apostar por una calidad, un tamaño alto, una calidad entre 5 y 5 megabytes. Y 25 imágenes por segundo, siempre. No necesitamos más. 25 es el estándar europeo. El americano son 30. y el ojo no lo percibe. El ojo, directamente, ve la película y se mete a la película y al vídeo. ¿Vale? Esto para una reproducción o un streaming de alta calidad. O un vídeo de YouTube en HD. Un vídeo de YouTube normal. Bajamos en la dimensión del vídeo y por lo tanto los datos también nos van a bastar. Y ya, un vídeo de WhatsApp, poca calidad, porque lo que queremos es, nada, enseñar una tontería que hemos hecho en una sesión o lo que sea, vamos a bajar mucho las dimensiones. ¿Vale? ¿Hay usted un momento que está pasando? No te preocupes que voy a pasar la presentación. Sí, vale. Todo esto, al igual que con la foto que habíamos hablado antes, lo ideal es que la calidad a la hora de grabar, sea la mayor generación. Exacto. Y sea mucho mayor. Para luego, al montar, montar en eso. Claro, montar y lo que sacas del montaje, si te lo piden para reproducir y tal, lo conviertes al de arriba, si se lo quieres pasar rápido a tu padre, el de abajo. Vale. ¿Cómo nos manejamos con esto? Esto ya entiendo que, de nuevo, para vosotros, el tener un paso antes de mandarlo a alguien. ¿Vale? Porque estamos acostumbrados a que grabamos el vídeo y lo pasamos, o mucho, grabamos el vídeo, lo montamos y lo pasamos. ¿No? Pero sí que necesitamos hacer este paso previo antes de pasarlo por lo que te decía, porque no nos dé problemas de reproducción. que son, que de repente, te lleva el vídeo. Llega la hora de proyectar, todos los niños sentados, y el ordenador no lo reproduce, porque no tengo que saber el formato. O se lo pasa a alguien, y es eterno, no se termina de cargar. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tener una carpeta de proyectos, en la que va a estar el archivo que nos sirve para el montaje, o para la elección de las fotos. Los archivos de Photoshop, se componen de muchos otros archivos originales, y te dan un archivo resultante. Pero, está el archivo maestro, igual que cuando editamos con Cinemaster o lo que sea. Dentro de esa carpeta, además de un archivo maestro de proyectos, tenemos una carpeta que es un archivo de proyectos. Y ahí, ¿qué vamos a meter? Dos carpetas. Originales. Importaciones. En los originales, cada vídeo del montaje. Cada foto del cartel. Que si necesito el logo, y después una foto de Luis, para ponerle el logo aquí, y el cartel. Esos originales, los vamos a tener aquí, siempre guardados en estas carpetas, y no los alteramos. Lo vamos a trabajar en el archivo de red. Hemos terminado. ¿Dónde guardamos? Aquí. En exportaciones. ¿Vale? De esta forma, si necesitamos volver a editar eso, el programa no va a tener que buscar los archivos. Él sabe dónde están. Siempre aquí. ¿Vale? Y si tenemos que recoger, y volver a mandar eso a alguien, no vamos a buscar en el escritorio, en mi vídeo, en documento, en mi palga, a ver dónde lo tenía. No va a estar aquí. ¿Vale? Esto para... La ruta es una cagada a veces. Exacto. Porque se vuelve loco. No reconoce... No, no, no... Se vuelve loco porque no encuentran los archivos que componen el montaje, los archivos que componen el cartel. No lo encuentran, no encontrarlo, no se puede... Lo he sufrido de eso. Y ahora, ¿qué? Y ahora, ¿qué? Sí. Pues... O partes de este esquema, o tienes que archivo por archivo, localizarlos. Sí. No particularmente. No particularmente. ¿Vale? Pues, lo que os decía. En la carpeta del proyecto, el archivo del proyecto, y la carpeta que alberga los datos. La carpeta que alberga los datos originales, nunca los pongamos, y siempre ahí. Y las cuatro acciones, los resultados. Y podemos exponer y ya los mandamos a quien sea. Os voy a recomendar unos cuantos programas de edición y de conversión. Siempre van a ser libres. Libres, quiero decir que no cuesta, que la gente que los desarrolla son sin ánimo de lucro, y que nos valen para Windows, Mac, Linux y todo eso. ¿Por qué lo recomiendo? Porque, al no ser profesionales de estos, no merece la pena que pagéis una suscripción de Adobe, como merece la pena que ya os compréis programas de cientos de euros, para hacer cosas que podía hacer con programas gratis. Ojo, no son cualquier programas gratis. Programas gratis en los que confían profesionales como yo. ¿Vale? También me gustan. ¿Por qué? Porque tienen muchos tutoriales en internet, muchísimos, y siempre están muy escolarizados. Sorprende, porque están más con todos los programas de pago, ¿eh? Tirad menos problema. Para tratar fotos, yo utilizo él. ¿Vale? Es un blog del Photoshop, es exactamente igual, lo tengo aquí en pantalla. En PC, ¿no? En PC, con Mac. Si, en pantalla el correo, la presentación, y también una carpeta con los programas, para que no tengas ni que recordarlo. Este es el programa. Tengo aquí las herramientas que me sirven, las papas, y él tiene todas las funciones que tiene el protector. ¿Vale? Esta es la imagen de tu cita de la presentación. ¿Qué pasó? ¿No? Ah, no la vuelve. No. No. No, no la vuelve. No. No, no la vuelve. No. 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 Si, no. No, no, no. Fuimos. Que os va muy bien Photoshop, o otro que cual estáis, perfecto. Mientras sepáis lo que estáis haciendo con las dimensiones de las fotos, y el formato en el que lo estáis guardando, que implica tener pérdida de datos o no tenerla, perfecto. Y vamos a ver esto. Aquí estamos. Vale. ¿Y aquí cómo lo ves? En la imagen. En la imagen. Si tenías estos índices, pues lo bajo mucho. Como decíamos, ya os lío y la calidad más no se tiene. Y si la escalo todavía más, pero mucho mucho más, la hago súper pequeñita. Como que se van a inventar los índices. ¿Vale? Vamos. Vamos. Después. Tenemos. Este. Que. Después de esta sala es posible que ni lo recordé. ¿Por qué? Porque es para trabajar vectores. 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 Estos son. Los textos del cartel. Los textos del PDF. Habéis visto que en el PDF hacéis zoom, 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 zoom. Y las imágenes se dicen antes. Pero el texto no. Va a pasar. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el texto no es una imagen. Es una coordenada. Es una opción matemática. ¿Vale? Para hacer logotipos. Para hacer los tulones. Símbolos. Y textos. Y para componer. ¿Vale? Para traerme este imagen aquí. Escribir este texto. Y lo saque a medida que lo saque organíquido. Se utiliza este tipo de programa. Es similar a Illustrator. ¿Vale? Pagina libre. Y funciona toda la plataforma. Es un poquito más difícil de usar. Pero vale. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Esto va a ser vuestro mejor ángulo. Además de que es súper cachondo. Como la piña y tal. Se llama fanbreak. Que es crena de mano. Ehm. Este es el que vamos a usar para. Cuando hayamos montado el vídeo. Grabado el vídeo. Lo que sea. Convertirlo. Con las chuletas. A los formatos que nos interesa. Según lo que nos quieran. ¿Vale? Tengo filosofía gratis. Windows. Mac. Lindum. Respargan. En el móvil. Tenemos. Canva. Exacto. Vale. De hecho. Vamos a sacar los móviles. Y vamos a hacer. Vamos a hacer. Una imagen con Canva. Cuando alguno consiga hacer una imagen. Que no la pase. Y vemos. Como con esa misma imagen. Podemos convertirla. Para cine. O para impresión. Podemos mirar. No. 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 Yo apenas lo uso. No. Yo también. Pero hay cosas que. Continuar. Sí. Perfecto. Porque. Si. Permite hacer muchas cosas. A mí. De carteles. Por ejemplo. Para mis ayeres. Es súper sencillo. Mira. Se pone aquí. Continuar con email. Yo desde el móvil. ¿Te hace caso? Pues yo desde lo ordenado. Camino en el móvil. Diga a ellos. Que no me apaño. Con él. He hecho un beso al lado. Y me dice. Continuar con email. Le hago tanto. Sí. Tienes que. Tienes que iniciar sesión. Mira. Yo aquí. En Canva. He iniciado sesión. Vale. Y al iniciar sesión. Ya te dejo a crear el diseño que quieras. Podemos crear. Diseños. De imágenes. Y también podemos crear vídeos. No son los mejores vídeos del mundo. Seguro. Pero te dejo a hacer. Un par de cositas. De forma. Muy. Intuitiva. Tienes. Tenéis aquí. Las dimensiones predeterminadas. Más típicas. Pero. ¿Qué hago yo? Sabiendo. Lo que sabemos. Ya. De dimensiones de imagen. Me lo hago aquí. Y le digo exactamente. Que dimensiones quiero. Que lo quiero proyectar aquí. Sé que la resolución de este. Un préstor. Es de unos. Doscientos. 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 Pero como yo quiero. Algo. De calidad. Para después. Si necesito mandarlo. Por otra parte. Lo voy a poner. En buena calidad. Y. ¿Verdad? Uy. Ah mira. Lo que yo no lo hago. A ver. ¿Dónde la asistencia me... Cuando le voy a crear un disencio. Te permite elegir. Un preset. Una. Una. Unha. Plantilla de dimensiones. En primer lugar. O. Escribir con las dimensiones que necesites. Esto es los 16 no ganas de un vídeo en Full HDD, pero si yo quiero algo como la imagen de antes, pues le pongo los píxeles de la imagen de antes, y se me crea con el formato vertical, lo que se le pida. Aquí tenemos las distintas plantillas de composición que hay, pero si yo no quiero ninguna plantilla, ponemos aquí directamente y sitúo mi foto en el formato. Si os manejáis hacer lecturas de Instagram o algo parecido, esto es la misma filosofía, situamos los elementos y son editables. ¿Una 3? ¿Podría ser? Podría ser. Vamos a ver cómo haríamos para la 3. Una 3 de impresión, ¿no? Sí. Por ejemplo... ¿No hay una 3 de impresión? Si nos vamos a la chuleta... Nos vamos a la chuleta... Nos vamos a la chuleta... Nos vamos por aquí... que las dimensiones... que las dimensiones de los píxeles de antes o por alto coincidan... con... la proporción que tiene la 3... y que sea alto... suficientemente alto como para conseguir esta resolución. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo haría yo esto? Lo buscaría... ¿Dimensiones... A3... o no sé qué... o miraría si en el... cuando pongo poster... me enseña lo que... mientras saldría si estoy cercana a... claro... es una... es una buena forma... de aproximarse... totalmente validar... ¿Qué hago yo para saberlo de forma exacta? Me voy a un programa de encender imágenes... le damos a un nuevo archivo... y le digo... A3... A 300 puntos por pulgada... Lo que decía antes es que la impresión... vamos... de 150 a 300, ¿no? Si os fijáis... aquí tenemos también formatos de virus... si queremos poner una cartera... además un vídeo... y si yo le doy... ¿Veis aquí que pone... 72 puntos por pulgada? porque él sabe que... lo vamos a... poner en internet... Sin embargo... si me pongo... en la 3... a 300 puntos por pulgada... 3.508... por... 4.963... donde hubo ambas... 3.508... por... 4.363... altos... Plus... 後... Eri... A5... knapp... Sin... B... eso es... vambe... y hasta y y y y y la más con esta y y la y 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 e y la aplicación en sí no y 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 vamos a enviárselo a la cine para que lo suba a youtube en la calidad normal nos vamos a la chuleta calidad normal que le tenemos que decir a este programa que las dimensiones de nuestro libro van a ser esta y y que esto va a ser la tasa de datos que no se la tenemos que decir vale pero sobre todo que formato le vamos a dar al video que formato le vamos a dar al video y 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